Hernando es el quinto de siete hermanos y fue el primero en ir a la universidad. Como muchos universitarios de primera generación se inclinó por ser maestro. Fue padre muy joven de Paola y Camilo. Esto lo obligó a pasarse a estudiar de noche y trabajar de día. Se convirtió en licenciado y trabajó como docente de matemáticas, física y tecnología e informática durante 12 años, de los cuales 8 los dedicó al sector oficial en zonas vulnerables de Bogotá. Con sus estudios de maestría en matemática aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, saltó a los temas financieros y de riesgo. Aplicó la matemática a modelos de riesgo de crédito, riesgos laborales y hasta para prevenir el lavado de activos. Con sus estudios de doctorado revivió su amor y pasión por la educación y regresó al campo desde hace más de 10 años. Ahora Hernando tiene una visión, diría yo holística, hace un alto en su carrera académica y en su segundo doctorado en liderazgo educativo para acompañarnos en este sueño de transformar la educación. Está felizmente casado con Adriana desde el 2004, su cómplice en todas sus aventuras, a quien le agradecemos por prestarnos a su esposo unos años para el servicio público. Ahora asume su nuevo reto, ser el viceministro de preescolar básica y media. Hernando es un claro ejemplo de que la educación realmente permite movilidad social.